Javier, Javier, Javi Javier Él me salvó de la muerte y me enseñó a decir amén Ven, dilo, yo sé que tú lo sientes como yo también Javier, Javier, Javi Javier Él me salvó de la muerte y me enseñó a decir amén Ven, dilo, yo sé que tú lo sientes como yo también Javier, mi segundo padre y también mi madre Le dijo del camino, bueno no te apartes, no te hartes de servir Hazme caso y así aprenderás a ser feliz Javier, de ti aprendí que el amor significa sacrificio Porque si no, no hay servicio, oficio, beneficio Nos llenamos de vicios, obteniendo como resultado Ser unos desperdicios Javier es el ángel que Dios envió a la tierra Para traernos la paz y no la guerra Javier, que la salud, la paz y la paciencia Siempre te acompañen, que en ti se bañen Que te ahogues en las sustancias A fragancia de eterna calma que cada día más te alcanza Y el día de mi muerte quiero encontrarme contigo En el cielo y a la diestra de Dios, padre, dar alabanza Oh, Javier, y es que tú todo lo haces sin interés Porque ese es tu mayor placer Que todos tus hijos estemos bien Gracias Javier, aunque no tengo como agradecerte La única forma que veo es obedeciéndote Siguiendo tus pasos Haciendo de este mundo tan escaso De hombres buenos como tú Mundo nuevo lleno de actitud Con la mejor virtud Sin esclavitud, tal como lo has hecho tú Javier, y es que esa Es tu mayor riqueza Que todos los tuyos salgan de la pobreza Venciendo la pereza Que solo nos deja tristezas Que salgamos de la ignorancia La arrogancia Esa amarga fragancia Que derrotó nuestra bella infancia Cuando tú todavía no estabas No lo estabas Javier, trajiste esperanza en nuestras vidas Y alabé nuestras familias Gracias Javier, porque hoy sonreímos Sentimos que estamos vivos Y sabemos que el cielo te espera por tu proceder Javier, porque al hambriento le diste de comer Al sediento le diste de beber Al enfermo le curaste el toser Al encarcelado lo visitaste y le dijiste que hacer Y al escéptico lo llenaste de fe De fe, de fe, de fe, de fe, de fe, de fe Javier, Javier, Javi Javier Él es el salvo de la muerte y me enseñó a decir amén Ven, dilo Yo sé que tú lo sientes como yo también Javier, a ti te debo todo Porque eres el mejor ejemplo de ser el cordero y no pellovo Y finalmente Gracias Javier Porque me enseñaste Que la fe en Dios Vale más que la plata y el oro Ese es nuestro mayor tesoro Tesoro, 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 tesoro Javier, Javier, Javi Javier Él es el salvo de la muerte y me enseñó a decir amén Ven, dilo Yo sé que tú lo sientes como yo también Javier, Javier, Javi Javier Él es el salvo de la muerte y me enseñó a decir amén Ven, dilo Yo sé que tú lo sientes como yo también Javi Javier Él me salvó de la muerte y me enseñó a decir amén Ven, dilo, yo sé que tú lo sientes como yo